Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Venga, por fin cargáis, estamos con el pablete Que mira, tengo puesta, la de la boss, no sé Vale, pues vamos a ver Ah, si no hemos roto al final ninguno, mira, buena pablete La cámara Lo doy parando en el final a nadie, ¿sabes? Vale gente, vamos a ver el tema de las nuevas trampillas, ¿vale? Que lo habremos dicho al principio, yo por lo menos El tema de que ahora todos los mapas están con las trampillas del tejado todas reforzadas Y pues de momento eso parece, la verdad Sí, están todas reforzadas Como veis, actualmente, bueno, oficialmente va a salir, ¿vale? Que todas las trampillas que estén en el tejado van a estar con las trampillas reforzadas, ¿vale? Tal cual, en todos los mapas, en todos los mapas que tengan así Vale, rompela tú si quieres o la rompo yo Ah, rompe yo si quieres Vale, vale Así rompemos con una solamente Obviamente sí, vamos a tener que gastar más utilidad y tal Pero tened en cuenta que hay muchos más operadores con esas cargas de motoras pesadas Está mucho mejor Vale, él en... Sí, a mí también, a mí también Él en Alemania, ¿vale? Que se tenga que usar sí o sí a Ivana o termite en todas las rondas, ¿sabes? Es algo que sea Vale, actualmente está limpio No, y el nuevo objeto también Te está jodeando uno en construcción del motor Eh, gimnasio, vale, uno Bueno, Jin Me la he cambiado entero No, justo me está mirando, tío Hay uno... Hay uno en garaje, en pasarela A ver si me sirve bien el motor Nah, el motor se ha metido para dentro del punto, yo creo Lo he escuchado moverse por ahí Vale, pues... Let's go Hay uno detrás de la bomba, detrás del server ¿Has visto, Pablo, el tema de las nuevas paredes y tal? O que dependiendo de qué munición tengas, atravesa o no atravesa la pared ¿En serio? Sí Todo lo hecho Sí, sí, sí Luego te paso un nesodón de lobby ¿No ha venido de por aquí o qué? No, son tres, no sale nadie del punto, tío Vamos, mijitos, vengan por aquí, pros Bueno Hay mucho dinero Ok Igual, a ver si tiene escopeta ahí o algo ¿Qué ropetas tan pilla, tío? Ah, que hay dos Están todos descubriendo el mismo sitio ¿Serán inútiles, tío? Sí, hay uno con un agujerito ahí, supongo, ¿no? Sí, qué cerdo, tío Sí, está detrás de la bomba ya Ahí va, y ahora se viene para acá, tío Guau, qué cerdo el mute ese, tío Está con el agujerito, sí, sí Era el jagger eso, sí, sí No, pero era el que estaba en el agujerito era el mute ¿O era este? No, era el jagger, era el jagger El mute estaba dentro de la bomba Ah, vale, vale, vale Ah, entonces la liada Pensaba que era el revés, tío En el momento que he visto que el mute estaba pegándose contra el mío Me he metido Pensaba que estaban las dos en la misma bomba Vale, vale Guau, qué rancia la gente, ¿no? De hecho, uno de estos, el Lumia Ha estado antes en nuestro equipo Y el Black Freak más de lo mismo Y se han estado quejando De que esto, en plan, que no se haga En plan, tío, es que estas cosas No las hagas en casuales En plan, esto yo entiendo que sea un tryhard deo Para hacerlo en ranque Pero no las hagas en casuales Le he dicho uno a otro Y no sabía a qué se refería ¿Sabes? Sí, sí, sí Porque uno estaba en nuestro equipo Y el otro en el otro equipo Y en plan, guau, ¿sabes? Vaya, vayan útiles Está ahí pendiente de un agujerito, ¿sabes? Pero bueno, a mí lo he dicho El tema de las trampillas reforzadas Me gusta bastante Por el hecho de que vas a obligar A los atacantes sí o sí En los mapas en los que haya trampillas Mírate, por ejemplo, Pablo Un mapa de Café de Ostojeski Con dos trampillas arriba del todo, ¿sabes? Vas a obligar sí o sí A gastar mucha utilidad Y está bien, tío Sobre todo, yo lo comenté Cuando se crea el nuevo objeto Yo no sabía esto Del tema de las trampillas y demás Ahora el objeto El objeto nuevo Sí que se va a utilizar, ¿sabes? Claro Y no se va a utilizar Para sustituir, por así decirlo A los hard bridge Los hard bridge Como Ivana, Zerma y todo Van a seguir estando Y se van a seguir utilizando Un montón Incluso más Pero ha metido este objeto Claro, ha metido este objeto Para... Y han hecho lo de las trampillas Para equilibrar un poquito La balanza, ¿sabes? Ya que ha sacado un objeto ¿Sabes? Un objeto que es exactamente La hostia Porque ya lo estuve viendo Y demás Que abre para ir reforzada Puede pasar y demás Yo me he pensado Yo te lo digo Yo me he pensado Que iba a quitar Para sustituir A los hard bridge Claro No vi el tema de las trampillas Pero porque Ten en cuenta Que nosotros no nos dijeron Nada de las trampillas ¿Sabes? Claro, claro Entonces fue una mierda ¿Por qué? Porque si te dicen Claro, si te dicen Oye, vamos a meter Este nuevo dispositivo Van a tenerlo muchos atacantes Y sirve prácticamente Como una Ivana termite En plan, wow Entonces para qué Pero luego ya nos dijeron Nos dieron Nos dimos cuenta nosotros mismos Que eso funcionaba Por X manera Cuidado, mijo No me gusta mucho esta mira Fíjate Hasta una persona dijo Entonces para qué Habéis sacado Ice Claro, claro Entonces para qué Este nuevo objeto Si... Sí, sí No tiene ningún sentido Lo puedes sacar En la anterior temporada A un operador Que es un hardbreacher Y que se va a utilizar bastante Y que en la siguiente temporada Me saques un objeto Que aparte tiene Mitad de los atacantes Que literalmente Sea eso Sea un objeto Que abre para ir reforzadas Y trampillas reforzadas Y todo Prácticamente Está arriba, ¿no? Sí Nada He abierto por aquí punto El Lumia sí que hace lo mismo Yo creo, ¿eh? Hay los agujeritos De los cojones De mierda Vaya, vaya Puta inútil, tío Y fíjate Cuando lo vi Digo, wow Los defensores Van a tener muchas ventajas Pero luego pensé En el nuevo objeto Y como lo tienen Tantos operadores Es como Vale Ferrenta O uno en gimnasio, ¿eh? Tengo uno en Alemania, también Pues, ¿te puedes creer Que sí que estaba pillando Un pixel el tío Dece de unos vuelitos? Joder, y se asoma, tío Guau, una gente, ¿eh? Más cerdas, te lo digo, ¿eh? Lobo Toma Qué buena Sí, pues también aquí Haciendo el tolay ambos Vale, el último está en Alemania En el partido de Roja Vale Se habrá metido a punto Me va a trampar, ¿no? ¿Dónde va este, tío? Nice Sí, va corriendo por los pasos Pero, pero Muy corriendo, ¿eh? Estoy buscando trampas, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! Que está en mi sitio Pues os caíos, os caíos, os caíos Vale, pasamos a defensa Pero sí, me parece del todo bien Que hayan hecho esto Porque además así Es como que, hostias Ahora los atacantes Tienen que distribuir bien Sus utilidades para Para, coño Es que si no rompes las trampillas Es cierto que tienes más Para romper el punto Pero es que si rompes la trampilla Te has quitado utilidad Para ti mismo Y aparte, digamos Que el nuevo objeto Realmente, a ver Nunca se suele llevar Un Zermite O una Ivana O un Zermite O una Ivana y un Ace O sea, siempre se suele llevar Uno de los tres Sí, uno de ellos Realmente vas a tener que Llevar a un personaje Que tenga el nuevo objeto Es decir El personaje que tenga El nuevo objeto Es utilidad que le quitas Al equipo ¿Sabes? Porque es una plancha Realmente, es solo una O sea, si todo es utilidad Por así decirlo Pues la utilidad Por ejemplo, yo que sé De la finca La granada la pierdes Puedes perder Pues utilidad Que realmente pueda dar La romba, ¿sabes? Sí Y no sé Hay que verlo Hay que verlo Sí, además que está hecho El tema de la nueva carga Bueno, la nueva plancha De emolición, ¿vale? Está hecho para quitar Presión a los brechas ¿Vale? Para que un Termite No tenga que estar Yendo hacia aquí Una Ivana para tal Y de hecho Para que tú veas Pusieron el tema Del daño O sea, las trampillas Ahora tienen daño ¿Vale? Porque no hace falta Que sea Yo que sé Que tengan que ser Sí o sí Una Ivana con X No, no Pueden ser Hacer una mezcla, ¿sabes? Podéis hacer un combo Para romper una trampilla Yo creo que va a arruentar Ahora mucho Llevar lo que te he dicho Tipo, un Termite Y un operador Con el nuevo objeto One might don't close Nah, pues one might Cierra ahí Es lo que te digo Un Termite O una Ivana Un X Más un objeto O sea, más el nuevo objeto Sí, sí, sí Yo creo que va a arruentar Mucho Pues tenés en cuenta De que estamos en café ¿Vale? Sí En café Y que estamos atacando arriba Pues el Termite En vez de gastar La plancha La trampilla Llamas a Leon Llamas a Pinto Lo que sea Pone la carga de demolición Por así decirlo La nueva carga Y Zermite Tiene las dos plantas Tanto para piano Tanto para freezer también Sí, claro Tiene cargas para todo Particularmente No hay escopeta, ¿no? El smoke No Ah, bueno Sí, no No, el smoke Tiene la FMG Joder, macho Voy a jugar La noto rara la sensi Pero sí que es cierto que Está bien ¿Sabes? Que tampoco Sí, sí Uno en tercera A ver Son tres dentro de un punto A ver si hay alguno No, como en billar El Zermite Están poseando ya Las también Vale, muerto No me lo creo Está aquí No me jodea, tío Ya tenemos al llorón Del equipo diciendo reporte Y se pira Vaya inútil, tío Literalmente que ha sido El que ha matado Y se ha pirado, tío Vaya llorón Que hay aquí, ¿eh? Igual que antes También me pone Uno una plancha En la ventana Se escucha perfectamente Porque encima El tío ha sido tan inútil De primero pegar disparos A la ventana, ¿sabes? O sea, que me ha roto el cristal Y luego se pone a pegar Una plancha Le hago igual Me cargo la carga Me lo cargo a él Dice, eh Wallhack Estás tonto Estás tontísimo, tío Estás estúpida Vamos a dinero Pues me voy a coger Mira, me voy a coger un caíz Tú Se van a joder enteros Me voy a coger un caíz Y en principio No deberían entrar a A Alemania, vaya Bueno, ni a Alemania Ni a donde quiera Porque claro Tú está la trampilla reforzada Le pongo esto Ya tienes que gastar Un Thatcher Y un tío de ahí Porque de otra manera No puedes romperla Realmente, claro Realmente no te puedes romper Claro Así que lo quitas y listo Sí que es cierto Que son 15 segundos Pero vamos Que Lo que te queda inhibido ¿Sabes? Sí La trampilla en principio No llegó A no ser que me suba Encima de la mesa Que hay por ahí No lo sé Ahora veremos, gente Pero nada Lo he dicho Que espero que No sé Me digáis O nos digáis Vuestra opinión Del tema De las hatches Ahora siempre reforzadas Tiene sus pros Y sus contras Pero yo creo Que es para mejorar No, realmente Tampoco hay muchos mapas Que tengan trampillas fuera O sea El litoral Por ejemplo Café Club Que estamos sabiendo ahora Sí Favela También Por ejemplo Favela No sé Lo estuve contando El otro día Cinco mapas O sea ¿Hemos cambiado el sitio? Íbamos a gimnasio ¿No? No, no, no Es una más dinero Pues para aquí no entran Creo que hay entalla Perfecto Pipiripi Vale, pues Eso cerradito Tengo otro río más Hemos cerrado La típica, ¿no? Vale Vamos a cerrar también aquí Vale, a ver si podemos Remontar esto Pero ¿sabes qué? Que me gusta este cambio, tío Aunque hubiera sido para mal Me hubiera gustado igualmente Por el hecho de que así cambia el juego ¿Sabes? Ya Sí, sí A mí lo que me gusta Es que hay muchos cambios ¿Sabes? Sí, sí, sí Como los detaches Y todo eso Que cambien mejor Realmente O sea Que estás acostumbrado a jugar de una manera Las nuevas vidas y demás Y te vas a tener que adaptar A jugar de otra Totalmente Van a abrir toda la ventanita Con un pepo de ases Y decía Toma, por saco Toma, guantazo La pegaba ahí Escaleras Tenemos todo bastante bien defendido Están aquí metidos Me cago en la hostia Y mi compañero ¿Quién es el Doc? Pablota ¿No lo has visto a ese en la ventana? No, no No lo he visto No Chiri por la partida Pues sí Tremenda cobertura Pablete No lo he visto Literalmente Que se ha pasado De un lado para otro Y además la han dando Es que estaba cogiendo No, no lo he visto No, no pasa Gente No pasa nada Hemos tenido mal timing Lo han hecho mucho mejor Que nosotros en ataque Así que Una buena F por nosotros Porque somos malísimos Pero los otros Tampoco se quedan cortos Un placer Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto De esta nueva Función? No la veo guay La verdad Así coño Es otro puto juego Realmente, ¿sabes? No siempre lo mismo de siempre